Se te hace agua la boca, si mis manos te tocan Ya estamos ya una copa, de quedarnos sin ropa Tus panties dicen que hace calor, que ya saben tus labios le coge el sabor Tu cuerpo me tiene de mal en peor, con ropa captura desnuda mejor Dime si te quedas después que termine, dime que es lo que tienes que hacer, es que alucine Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no va a ardes pa' después Y si es la última vez, voy a comerte todo pa' que me recuerdes Oh yeah, que no nos cane la timidez, pégate y bailemos con fluidez Tienes mi atención en la habitación, retando mi imaginación Y yo quiero llevarte, pa' donde no digas que no, pa' desnudarte Con mi boca recorriendo tus partes, sin ti más, ya te vi en la cama pidiendo mamá Dime si te quedas después que termine, dime que es lo que tienes que hacer, es que alucine Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no va a ardes pa' después Y si es la última vez, voy a comerte todo pa' que me recuerdes Se te hace agua la boca, si mis manos te tocan Ya estamos ya una copa, de quedarnos sin ropa Tus panties dicen que hace calor, callan sabe en tu labio, le coge el sabor Tu cuerpo me tiene de mal en peor, con ropa te atura, desnuda mejor Dime si te quedas después que termine, dime que es lo que tienes que hacer, es que alucine Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no va a ardes pa' después Y si es la última vez, voy a comerte todo pa' que me recuerdes Andi Rivera, Dímelo Maya, Michael Full, Electric on the beat, yeah Miquel Ascensa, Sinatra, Juan, Kasta Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias.